mirá que casualidad que hace minutos estamos hablando de real esto esto es rarísimo no quiero ay no porque ahora lo dijimos con furia no saquemos nombre porque es paquilombo porque viste que yo me cebo ayer le dije a mauro que estaba a punto de comerse los huevos de joel no viste que a mí se me salen las cosas la primera parte lo van a ver mañana y la primera parte como media tranca cuando yo arranco viste al pedo porque a mí no me gusta cuando yo arranco arranco y arrancamos los dos y dije no hablemos de gente porque es paquilombo porque se van a colgar de las tetas entonces pero fíjate esto es rarísimo el pensamiento mío que cuál cuál fue apenas vi esto yo el besito y estamos frente a la nueva loli loli antoniale a ver tampoco nos hagamos como esto es el abc para entrar en el mundo del espectáculo chicos no quiero decir que jorge real se está a punto de comer a cata pero estamos adentro si no es raro esto me parece rarísimo porque jorge real va a estar hablando con catalina esa desesperación si se puede ver es rarísimo no esto lo hicieron todas las famosas que no te digo que está mal no está mal yo no dije que está mal te dije que es obvio pero bueno no sean mal pensado che pensemos bien de la gente loco pensemos bien de la gente el inesperado ida y vuelta de jorge real en twitter tras el paso es raro esto es rarísimo no hay ninguna connotación sexual cochina ni nada que de que de jorge podría venir pero es raro viste cuando cuando a vos te hace ruido algo bueno tras el paso de la médica por intrusos el conductor le hizo un comentario e intercambiaron mensajes virtualmente la médica pasó por el programa conducido por florencia del abc y lo que pasa no no puse nada acá porque ya 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 como que como que no y se declaró fanática del mismo desde sus inicios claro bueno catalina siempre dijo en la casa es más recordemos todos que el primer mes ella es era sistemático esto decir lam 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 hasta que la llamaron del del confesionario para que deje de decirlo porque era un programa que no podían mencionar viste porque uno uno está si uno si cuando pasa alguna algún lío quizás más los chicos en redes sociales viste que siempre cuando pasa algo decís lam lam yo no noto que muchas chicas y chicos quizás cuando los más jovencitos yo soy jovencito igual no me estoy diciendo viejo pero entiendo que los chicos dicen lam 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 y catalina también lam 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 entonces le dijeron un día basta catarina no puede decir más lam me acuerdo entonces ahora ella después empezó a comentar que siempre dijo que era fanática de los medios que le encantaría estar en la tele le encantaría estar en un panel en el mundo del 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 espectáculo gracias andre por el super chat para un café hora de desmonetización no igual estamos estamos bien con 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 youtube son son etapas muchas gracias por el super chat besitos gracias eh cata siempre se manifestó a favor de la televisión siempre le encantaron los medios eh cada uno elegirá de los ex eh gran hermano no para donde quiera ir y entiendo que cata si le dan un lugar en un panel ella debe estar chocha y y agradecidísima si no dijo que siempre el plan de ser médica o lo que fuera eh que es eh está está presente y trabajo tiene de médica así que si no si no le sale nada de estar en un panel o eso eh bueno tiene ese trabajo por por algo estudio eso pero bueno vamos directamente a lo que son eh los mensajitos los intercambios de twitter de tweets del señor jorge real con catarina que sorprendió a todo el mundo porque vos decís real hablándole con cata eh bueno acá cata escribía esto entre lo primer perdón perdón entre lo primero que pregunté fue acá es donde se hizo el test de embarazo del de banuchi con el logro ella realmente vivió a base del chimento eh esto es lo que ponía supongo la gente fanática de cata donde bueno cata apenas entró en esa nota dijo amo estar en intrusos siempre lo vi desde muy chica entonces es re loco para mi gracias a gran hermano estar sentada en intrusos un programa que vio desde muchos 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 años entré y lo primero que pregunté fue lo que pasa es que está está escrito para el orto eh entré perdón entré sí gracias jorge jorge real ponía no fue en de la carbone mirá vos gente que no sabemos a dónde está el día de hoy no no fue el el embarazo de la manuche sino que fue el embarazo de la cardone eh en el intrusos de verdad ah en el intrusos de verdad bueno acá acá le damos acá le damos el changüí a a a real chicos lo que lo que es hoy intrusos es otra cosa muy muy distinta a lo que era intrusos intrusos marcaba agenda intrusos vos estaba real llevaba a alguien y de ese tema se hablaba durante todo un mes lo que es hoy intrusos es un programa de espectáculos más conducido por Florencia y no es intrusos está todo bien los quiero a todos les mando este besito pero la la marca intrusos pero la marca intrusos pero la marca intrusos murió cuando se fue real eh los quiero a los switch y a payares los amo los mes am mes am mes aman que dice me aman pero no es lo mismo no es lo mismo intrusos siguió con el mismo nombre porque 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 bueno porque es una marca y la tienen y el y seguir con ese nombre es un prestigio aparte porque el que lo conduce dice yo conduje intrusos no conduje el nombre del programa Pepito Juárez y los tres chimentos eh entonces es algo importante para el conductor que está y para la gente que está en el panel haber estado en intrusos más allá que no fue el que hacía quince puntos de rating en una televisión tremenda eh la semana que viene que me voy de vacaciones vamos a tener los mejores momentos de la televisión el segmento se va a llamar que ya lo tengo armado y tengo que armar todo y grabarme se llama una tv sin valores es buenísimo es buenísimo donde vamos a recordar los mejores momentos de la televisión pero no no del año pasado eh de hace añares eh con la televisión con la que uno se crió carajo con la televisión donde se cagaban a trompadas donde donde se cagaban a puteadas donde se revolcaban en barro esa televisión eh así que bueno para no dejarlo sin nada la semana que viene vamos a hacer un repasito de eso eh así que nada volvemos a al tweet perdón no fue en de la carbone en el intrusos de verdad con Tauro acompañándola en el baño ay chicos que marginal una embarazo dios muy bueno esa era la tele de antes y no es que tenía cinco puntos de rating eh tenía 45 puntos de rating lo que pasa que bueno como el mundo cambia la televisión también tiene que cambiar eh Catalina ponía eh Catalina ponía tenés razón Real Jorge lo mismo cuando dejé de estudiar porque Digwan contó la primicia de Gisela Bernard ay Catalina si dejaste de estudiar por eso amiga pobre Dios mío Dios mío yo sé que dicen que se que se recomienda tener quizás algún algún ocio obvio algún algún espacio un break un break para que no te se para que no se te sature la mente pero dejar de estudiar por el embarazo de Digwan Digwan y la verdad es como que o te chupaba un huevo en la materia o te chupaba un huevo en la carrera porque es preocupante es preocupante viste viste que hay gente dispersa viste que apenas puede pasar salvo que eh puedes hacer las dos cosas si ella puede estudiar y a la vez puede ver el embarazo no hay problema eh o cuando la Tauro puteó aventura y se fue del estudio y seguiría y seguiría y seguiría y seguiría y seguiría y seguiría esos son momentos clásicos 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 hay hay otro ah mirá sí mirá vos ay mirá chico ay qué turbio muy bien aprobada con 10 ay ay se hace profesor le falta poner abajo punto querés que te tome clase en casa mamu le hace falta eso y acordate que te lo dije ya te apuesto en la plata que no tengo que esto siguió por mensaje privado y le dijo querés que te tome el examen en casa mamita desnudate conociendo pero olvídate olvídate es que sí es que sí está bien la vida es corta y vale la pena ser vivida decía decía moria no moria no no mirta mirta continuamos vamos vamos a seguir el tema porque si no me como me como juicio idea what have you done que tengo que hacer para que vuelvas conmigo vamos a dejar el pasado a casa pobre joel 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 hijo reaccionante adiós